y no se despega. Continuamos con más información, ahora sí, estamos listos para avanzar con más noticias en el presente boletín. ¿Qué pasa con el tema de la CTE? En Santo Domingo, ustedes recordarán, pese a los anuncios hechos por el propio alcalde, por el gerente de la empresa pública de transportes, persiste la presencia, y claro, los reclamos también de la ciudadanía por el tema de las multas que, por lo general, se generan. Entonces, ¿qué pasó, mi querido Segundo Zambrano? Tomemos en cuenta ya al cierre del año 2021, se dio a conocer que definitivo, en este 2022, ya quienes cumplen esta labor, es decir, a los agentes de la Comisión del Tránsito del Ecuador, se tendrían que retirar al menos de lo que es los límites cantonales, es decir, en los ejes viales. Eso es algo que se anunció que para este año ya se haría efectivo, al parecer en la práctica como que esto ya se estaría dando. Así es que para conocer un poco más en detalle, le consultamos al propio principal de la empresa pública municipal de tránsito y transportes, el ingeniero Héctor Fiallos, para conocer mayores detalles en torno a este tema. Vale la pena conocer y estar al tanto de aquello. Me parece bien. Vamos entonces a ver qué comenta el señor gerente de la empresa pública municipal de transportes. Me refiero al ingeniero Héctor Fiallos sobre este tema en particular. Vamos con la información. Primero un agradecimiento a los señores de la Comisión de Tránsito del Ecuador porque están cumpliendo el acuerdo. Entendemos que el acuerdo era sacar los radares hasta este 17 de enero. No han avanzado por el clima, en que a veces hay días que el clima no ayuda para nadie. Como son equipos electrónicos, no se puede pues desarmar en medio de la lluvia, se dañan. Entonces sí entendemos que se han retrasado un poquito, pero sí han dado la muestra de que están cumpliendo los acuerdos. Nosotros aspiraríamos que hasta el 3 de marzo ya terminen con todos los retiros de su infraestructura y de sus agentes y nosotros ya asumamos el control total del Cantón Santo Domingo. ¿Y esa parte de los efectivos ya listos para cumplir la labor indistintamente? Todos listos, todos con body cam, todos con una portátil, todos con impresora, todos uniformados correctamente con uniformes absolutamente completos, listos para asumir, como hemos asumido ya desde el 23 de mayo del 2011 y que por acuerdos ahora solo estamos atendiendo el eje nacional hasta el límite urbano y en el eje nacional, en la parte rural, lo está haciendo la CTE, pero eso esperamos que la CTE cumpla los acuerdos que hemos establecido y que a partir del 3 de marzo el control sea total de la empresa de tránsito del Cantón Santo Domingo. Perfecto. Adpiramos que al menos así se cumpla en aras de atender los requerimientos que tiene la población sobre este tipo de servicios en nuestra comunidad. Una excelente mañana a usted de segundo, ya mismo vienen los deportes. Gracias a usted y por supuesto a nuestros amigos oyentes y televidentes. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional.